Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Tengo una cosa para ti. ¿Ah, sí? Tranquilo, no es una Biblia. Era de mi madre. Son citas de sus libros favoritos. Y frases de gente famosa. Sus pensamientos. Toma. Vamos a ojearlo. A ver... ¿Qué es un amigo? Una misma alma que vive en dos cuerpos. Aristóteles. Esta. Bien. Descubre quién eres y hazlo a propósito. Dolly Parton. Siempre la he considerado inteligente. El amor es sufrido y considerado. Nunca es celoso. El amor nunca es jactancioso o engreído. Nunca es grosero o egoísta. Nunca se ofende. Ni es resentido. ¿Sabes qué se me ha ocurrido hoy? ¿Qué? Que tal vez Dios tenga un plan mejor para mí que el que yo misma había hecho. Como si todo esto no acabara aquí. Como si Él te hubiera enviado a mí porque estoy enferma para ayudarme. Para ayudarme. Eres mi ángel. ¿Por qué pero no y no se pobre. Gracias por ver el video